¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se la pegó grande! ¡Uy, marica! ¡Qué sabaleta! ¡Uy, hueón! ¡Se acaba de pegar! ¡Se ve la sabaleta! ¡Está grabando! ¡Sí! ¡Buena! ¡Vea! ¡Vea! ¡Hágale! ¡Por las que vine al Quindío, mi gente! ¡Vea! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas sabaletas, mi gente! ¡Vea! Ya las muestro aquí, ¡vea! ¡Tiene la cuarta y el pedazo! ¡Oh! ¡Se mucho animal! ¿Toma la foto o qué, papi? ¡Mestre! ¡Está pequeñita! ¿Pequeña? ¡Ja, ja, ja! ¡Está pequeñita! ¡Muchas sabias! ¡Muchas sabias! ¡Vea! 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 No hay niña 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 niña! ¡No hay niña niña niña! ¡Claro! Todo ese viaje que me metí para venir por las sabaletas gigantes. Compañero dice que allí hay más grandes. Pipe. De pescandoando. Vamos a liberar esta belleza Esta galeta está muy linda Ahí se fue Venga mi gente Bueno señores vea acá ya el viejo Ani ya pegó la primera vea Esta buena Vea Y Epa Mira esa galeta vea, que indiana Creo que esta pequeñita Esta pequeñona ¿Aquí en el río Roble es que? Si, río Roble Vea la piedra Vea la mitad Esta cuarterita Vea la primera, buena Ani Va a liberarla Vea la hipogra Daño mucho pues No, se cobió hueá un ladito Y tiene la estela de acá, ni la va a liberar, que todavía está muy... Un ambiente de pescar baja aquí de Nueva Aventura, Montenegro Quindío, con el compañero Pipe Pescandoando, agradecido con él que me invitó y me atendió bien, muy bien en su casa. Desgraciadamente nos llovió toda la noche y perdimos el viaje. Me tocó pescar en esa quebrada, pero algo se sacó para los videos. Espero les guste el video y muchas gracias al compañero por la invitación. Espero volver pronto. Aquí con Pescandoando... ¿Ves? 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 Buenas, Andy. ¿Ves? 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 Aquí con el compañero Pipe de Pescandoando. Ahí está el viejo Pipe de Pescandoando. Ahí está el viejo Pipe de Pescandoando. Ahí está el viejo Pipe de Pescandoando. Ahí está la cuarterita. Vea. Muy bonita. Muy bonita. Buenas, Andy. Estamos acá en Montenegro. Visitando al compañero. Vamos a liberarla. A mi gente. Acá en el Quindío, vea. Río turbio, pero vinimos así. Ya vamos a liberarla. Este es güey. Este es compañeros. Hay gente de Pesca Salvajea. Esta tortuga grandísima. Esta marica le muestra a la mamá. No está grande. Uh. Acá el parcerito de Pesca Salvajea. Vea. Lo traímos a pegar las grandes al Quindío. Vea. Ahí la pegó y la va a liberar. Muy bien, Danny. Mucha fuerza esos animales. ¿Y eso qué es? Esas pequeñas. Las 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 pequeñas. Gracias.